Muy buenas noches, gracias a vos Callao por esta oportunidad, soy Lucho Luchetti Vendezú, en el mundo de la astronomía como Luchetti. Bueno, Perla Marina, lógicamente conocido aquí en el Callao, por todos sus botajes marinos, ceviche, pariguelas, calés, rojo marisco y su plato estrella, el arroz a pariguelas, el plato ganador, del concurso con la región Callao de la Universidad de San Ignacio de Loyola. Y estamos ahora agregando en las noches tardes perleñas, musicales, también el riquísimo pescado, senderos fritos, aparte estamos promoviendo los ceviches en horarios de tarde y de noche, un cevichito al paso, un pescado fresquecito con su limón, porque no en la tarde también caería pelo a cualquier personal, más que toda la gente porteña que es el Callao, para la comodidad de horario de muchas personas que de repente a veces, por cuestiones de horario, no nos pueden visitar los días de semana. Por tal motivo, de lunes a sábado, hemos extendido nuestro horario desde las 10 de la mañana hasta las 11 de la noche, nos encuentran acá de lunes a sábado en ese horario. Los domingos, lógicamente, en la tarde ya descansamos para, de nuevo, de lunes, entrar nuevamente a atenderlos gustosamente en ese horario de los días de semana. Ya usted sabe que ya la Perla Marina está ofreciendo el pescado frito, los ricos anticuchos, el ceviche de noche, las jaleitas, las pariguelitas ahora para el frito, los sudados, los pegados enteros, la mano de este es su servidor Luchetti.